Sí se sabe, María Fernanda, que fueron soldados porque un suboficial del ejército informó a sus superiores y el mismo ejército, como le corresponde, hizo la denuncia a las autoridades competentes. Entonces hay certeza que son soldados de nuestro país. ¿Dónde está esa denuncia, Angélica? ¿Tú la puedes facilitar? Porque no he conocido la denuncia del ejército. La tomé del tiempo. No tengo acceso a documentos formales de denuncia, pero es un suboficial, un hombre que trabaja en las fuerzas militares y que al estar enterado, no tengo información en qué circunstancias de modo y lugar, pues obviamente lo hace saber porque es un crimen. Entonces la información se da a conocer a través del mismo ejército, ¿sí? Y están en este momento en libertad los hombres en una guarnición militar. No sé exactamente. Frente al número, Angélica, que decían que eran 12, después 7 y después 3, ¿qué se sabe? Porque yo no tengo más información. Si me permite, les quiero decir algo como periodista, Miri. Como periodista les quiero decir lo siguiente. La situación de los militares a esta hora es, la fiscalía en este momento le está haciendo imputación de cargos a 7 soldados del Ejército Nacional por abusar presuntamente, hay que decirlo, de esta niña. La fiscalía en las últimas horas recogió por lo menos 25 entrevistas, reconstruyó los hechos, recogió el testimonio de varios, incluso de estos militares, y uno de ellos ya está colaborando con la justicia y los está presentando ante un juez. Esta niña indígena, embera, chamí, una menor de edad, tenemos que decirlo, de esta niña indígena, embera, chamí, una menor de edad. Tenemos que cuidarla a ella como cuidar a todos los niños. Por eso nosotros apoyamos la prisión perpetua, porque creemos que estos son los vejámenes que nosotros no podemos permitir que haya un solo beneficio de reducción de pena, ni que tampoco queden impunes. ¿Qué estamos planteando? Primero, que tenga la máxima pena. Hoy la legislación colombiana para estos casos da entre 40 y 60 años. Aquí lo que se busca es que sea perpetua. Eso es lo primero. Segundo, que no tenga imprescriptibilidad, que lo tenemos que seguir trabajando en un proyecto que está cursando en el Congreso para que no muera en el tiempo este tipo de delitos. Tercero, que no reciban ningún beneficio de rebaja de pena aquellos que hayan sido encontrados culpables de violaciones o de muerte a los menores de edad. Perfecto, al tema este de que parecería que se insinúa que estamos de acuerdo con unas violaciones y con otras no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La ley 1719 que tramitamos con Iván Cepeda, que fue sancionada hace cuatro años, habla de violencia sexual y de cualquier forma de imprimario. Ahí no hay ninguna excepción realmente. Entonces, no se puede hablar de eso porque, de hecho, ahí está el rechazo absoluto y contundente. Lo que pasa es que hoy nos ocupa esta situación absolutamente infame de lo que ocurrió con la niña primera. Entonces, hay un contexto que dice más o menos, ah, no, ya hay poca. No, ya había far. Entonces, uno entiende, esa contextualización es justificar lo que pasó. Parecería que suena a una justificación. Creo que lo que dice Angélica, eso ya está comprobado. No se puede justificar ese error. Ya esta mañana escuchaba, si ustedes no oyeron, esta mañana yo escuché a la delegada de la Fiscalía para estos asuntos que decía que la Fiscalía General había tomado el caso y que ya se estaban tomando los testimonios. Entonces, yo creo que aquí sí se, y yo le creo a las víctimas, yo vuelvo y repito, a las víctimas, a cualquier víctima. Y aquí, por supuesto, cuando se habla este tema de la violencia sexual, lo que ocurrió en la guerra, que es macabra, seguramente también habrá, por supuesto, por el lado nuestro, un rechazo a lo que está pasando. Si creemos tanto en los derechos de los niños, también aquí hay que empezar a promover una cultura de la dignidad humana dentro de las mismas comunidades indígenas que muchas veces tienen prácticas sexuales que no deben ser aceptadas. El ejército hay que formarlos. ¿Qué tal? Imagínate, María Fernández, mandándole cátedra a los indígenas de este país. La culpa fue a la niña, pues. Eso es un atrevimiento. Es una atrevida, realmente. Eso es un atrevimiento. Un atrevimiento. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe, señora? Porque con eso usted está justificando lo que le pasó a esta niña. Con eso usted está justificando lo que hizo este hombre en Arauca. Déjeme hablar. Usted es una atrevida, realmente, cuando dice cómo deben educar las familias indígenas a sus niños. Usted es una atrevida que no tiene ningún derecho a hacerlo. Respeta a los pueblos indígenas. Tengo todo el derecho que tiene cualquier mujer que nace en la civilización occidental, señora, y deje hablar. Respete a los pueblos indígenas. Respete usted la dignidad de las mujeres que no tienen que estar sometidas a la ablación sexual. Se está pasando por encima de lo que significa la vida de los niños y las niñas indígenas en este país. Para mí eso es una tradición que le corten a una mujer los genitales. Y me lo dirá, gente, a los pueblos y la ONU me están promoviendo en el mundo. Mira, aquí existe la cosmovisión indígena. A ver, qué bueno que estuviera... Esa cosmovisión no me sirve en el siglo XXI donde la dignidad humana está por encima. A usted no le sirve si no... A usted no le sirve si no sus parámetros... Están combatiendo la ablación. Están trabajando. Están haciendo trabajo. Aquí no tenemos derecho. No tenemos derecho. A mí sí me parece que todo esto que ha pasado, pero no solamente lo de la niña, tenemos dos casos terribles de maltrato a las mujeres, de todo, pero voy a referir al último. Yo sí creo que son conductas recurrentes y hay que mirar qué está pasando y qué está pasando con la formación de nuestros soldados y de nuestros militares. Eso hay que mirarlo y hay que evaluarlo. Y yo sí creo que va a tocar, no sé qué comisión del Congreso, pero creo que la segunda, podría formar una subcomisión para que miremos cómo están formando en este momento las fuerzas militares. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, que un coronel, me acuerdo que es un hombre de apellido Aldana, puede ser Joaquín Aldana, que era comandante de la policía del Tolima, mata a su mujer, la lleva descuartizada, y luego campantemente se viene a despertar las niñas que las había dormido, precisamente con pastillas para poder hacer todo esto. La mató en su casa, la descuartizó, la dejó en un sitio abandonado. ¿Pero esto qué es? Pero también está el patrullero Bobadilla, que hace poquito, en el 2019, el 23 de mayo, pues mató también a su compañera. Algo está pasando, algo está ocurriendo que nos tiene necesariamente que preocupar a los colombianos. Y por eso yo creo que hay necesidad de conformar una comisión, la comisión segunda, que mire qué es lo que está pasando y cuál es la clase de formación que les están dando a nuestros soldados.